Muy simple. Con esto, el rastreador de vampiros. Con este rastreador de vampiros va a poder encontrar cualquier vampiro que anda cerca. ¿Qué fue ese niño? Me agarró el cuello, me quería chupar sangre. Menos mal que tenía el buzo ortopédico, porque si no... ¿Chuparte la sangre? Pero por favor, Peter, ¿cómo vas a decir algo así? ¿Como si fuéramos vampiros? ¡Somos vampiros! ¡Somos vampiros! ¿Qué sucede? Peter dice que somos vampiros. Humano, digo, Peter, ¿cómo se te ocurre hacer semejante acusación? Abajo en la cocina tengo algo preparado. Están dispuestos a someterse a mi prueba. Si la superan, prometo pedirles perdón. ¡Aceptamos! Sopa de ajo. Es la única manera de demostrar que no son vampiros. Me rehúso a beber este brebaje inmundo. ¡Ja, ja! ¡Vampiros! Pero no digas tonterías. ¡Entonces, abro las ventanas! ¡No! Tenemos la piel muy sensible, ¿verdad? ¡Mentira, mentira, vampiros! ¡No! Entonces voy a buscar un espejito. Eh, no, no. Los espejos traen mala suerte. Eso no es verdad. Los espejos no les gustan porque los vampiros no se ven reflejados en ellos. ¡Ay, más tonterías! Bueno, basta. Tienen que elegir entre esas tres. O sopa, o luz del sol, o espejos. Punto. Ahora van a ver que yo tengo razón. ¿Eh? A la cuenta de tres. ¡Ay! A la una. A las dos. ¡Y a las tres! ¿Qué pasó? ¡Se refleja perfectamente! ¿Cómo?